Ante el incremento de los casos positivos de coronavirus en la laguna y coincidente con el regreso gradual a la nueva normalidad, el Ayuntamiento de Lerdo clausuró por completo los espacios públicos. Este jueves, plazas, parques y plazuelas amanecieron acordonadas con cinta amarilla en su totalidad, lo que impide la circulación de los peatones. El director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, advirtió que la ciudadanía que viola estas disposiciones sanitarias serán sancionados severamente, agregando que desafortunadamente la gente no entiende. Cabe recalcar que con el corte del día miércoles, el estado de Durango acumula 460 casos positivos del virus, de los cuales 25 pertenecen a Ciudad Lerdo. El director de Salud Municipal dijo que es mentira lo que ha comentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se ha domado al coronavirus en el territorio mexicano, agregando que la pandemia es quien los ha dominado porque hay hambre y tienen que seguir viviendo.